¿Cuánto están esperando por ese poeta? Allí me refugié, a tu corazón, la de tu voz Y si canto yo, canto para ti Que mi vida entre toda te la doy Ya no tengas miedo, yo aquí estoy Y por él, que tú verás El silencio de mí, voy diciendo te amo Mi princesa, mi primavera Mi amor, mi amor, te he hecho tu verás Me conoces bien, siempre te amaré Que este momento es todo lo que está Seré tu poder, mi razón de ser Tú serás mi reina, mi mamá Tú serás mi león, tú serás mi león Tu amor, román, se confiden de ti Niña, con sentido, amor, te dice Aguadas, te ríe, yo me beberé Y por él, que tú verás El silencio de mí, voy diciendo te amo Mi princesa, mi primavera Y por él, que tú verás 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 Tu poeta y tu verás El silencio de mí, voy diciendo te amo El silencio de mí, voy diciendo te amo